Estamos en la isla de los poetas en el municipio de Guasave, Sinaloa, México. Estamos en este momento en la isla de los poetas. Estamos en Guasave, en la municipio de Guasave, Sinaloa, México. Le invitamos a recorrer esta preciosa bahía, Bahía Navajiste, donde puede admirar preciosas aves tropicales, cangrejos, una suave arena y obras hechas por poetas procedentes de todo el mundo, que año tras año se dan cita en este lugar durante la Semana Santa, donde acampan y por durante diez días disfrutan de una compañía internacional, donde hacen amigos y se llenan de energía en este lugar, rodeado de un hermoso paisaje entre manglares y cerros del desierto. Venga, venga a Bahía Navajiste, venga a Guasave. We are in this beautiful place, that during the Easter week, there's a big celebration by the poets come from all over the world, and they start creating wonderful handcrafts and earths. Guasave, Bahía Navajiste, in Sinaloa, Municipality, Mexico. Take a go.